Estos tres días donde el Señor nos va a hablar, donde el Señor nos va a ministrar y la palabra del Señor no vuelve vacía. ¿Sabe que ayer hablábamos en la iglesia, en el culto? Cuando usted necesita decirle algo importante a alguien, se lo repite varias veces. Y esto que vamos a estar compartiendo en la palabra del Señor en el día de hoy, toda la palabra de Dios es importante, pero esto que vamos a estar compartiendo es algo muy importante porque de los cuatro evangelios se menciona en tres, que es la parábola del Sembrador. Seguramente usted conoce estos versículos y lo ha leído muchas veces, pero hoy no solo necesitamos leerlo, sino necesitamos creerlo y ponerlo en práctica. Y cada día que venimos a la casa del Señor, y cada día que nuestra casa, que en la intimidad de nuestro hogar o donde usamos para buscar del Señor, para leer de su palabra, es importante que no lo hagamos así para pasar el tiempo, sino que leamos sabiendo que estamos leyendo y recibiendo palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de fe, palabra que transforma. Porque el Señor cada vez que envía una palabra a través de los siervos, de los pastores, de los líderes, de cada persona que pasa por aquí, es con un propósito. Usted no humile a la persona, porque a lo mejor dice, ¿y este qué me puede dar? La persona nada, pero el Señor le puede dar mucho. El Señor le puede dar todo, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos. A veces, acá somos ahora un lindo grupo, y todos ahora estamos escuchando, todos estamos escuchando, pero no todos recibimos la palabra de la misma manera. Porque todo depende de cómo hemos venido y cómo está nuestro corazón. Eso es fundamental. Le decía que esta parábola de los cuatro evangelios se menciona en tres. O sea que es algo muy importante. Por algo el Señor lo remarcó en tres de los cuatro evangelios. Y como hablábamos ayer, en el culto, hay una palabra, fíjese, que bueno que es escudriñar las escrituras y buscar estos detalles. Hay una palabra que aparece más de 800 veces en la Biblia. ¿Sabe cuál es? La palabra corazón. Qué tremendo. Más de 800 veces aparece esta palabra en la Biblia. Quiere decir que la palabra corazón, el corazón, tu corazón, mi corazón, es algo muy importante. Yo puedo preguntar qué hay en cada uno de nuestros corazones. Usted me puede decir, ¡Ay, hay paz! Hay gozo, hay amor, hay paciencia. Pero usted me puede mentir a mí, a los pastores. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no. Porque Dios mira a los corazones. Y Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Pero Él no mira a nuestros corazones para condenarnos. Él mira a nuestros corazones para sanarnos. Si nosotros queremos, siempre depende de nosotros. Siempre la decisión es nuestra. Fíjese que Dios es justo por eso. Porque Dios podría decir, ¡Yo entro a tu corazón y se acabó el partido! Pero eso no sería justo. Entonces, como Él es justo, nos dio la libre decisión. ¿Entra el Señor o entra el otro? El innombrable. Y puede entrar de cualquier forma. No precisa tampoco mucho. Un poquito de lugar y entra. Por eso es importante lo que vemos. Lo que escuchamos. Lo que pensamos. ¿Usted qué piensa si usted está todo el día mirando la televisión? ¿De su boca va a salir alguna palabra de aliento para alguien? ¡Ay, el dólar se fue a 42! ¡Este Macri! Y ahí agregan un montón de palabras. Este gobierno. Sí, este gobierno. A muchos les gustará, a otros no. Pero a nosotros nos gobierna alguien superior. Amén. No tenemos que hacer tesoros acá en la tierra. Porque todo lo que logremos acá, gloria a Dios, pero queda acá. Pero nosotros tenemos que preocuparnos a dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Saben quiénes van a ver a Dios? Los de limpio corazón. Fíjese si no es importante el corazón. Los de limpio corazón. ¿Y cómo vamos a limpiar el corazón? El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que dejar que la palabra entre al corazón. Y que el Señor remueva todo lo que tenga que remover. Que Él saque lo viejo para que entre lo nuevo. Porque lo nuevo no puede estar junto con lo viejo. El Señor no puede estar en un corazón donde todavía hay rencor. Donde hay un montón de cosas que afectan. Que afectan mi corazón. Y si mi corazón está afectado, mi vida está afectada. Corro serios riesgos. Porque no puedo ver a Dios. ¿Cuántos queremos ver a Dios? Todos. Si no, no estaríamos acá. Y sé que todos hoy hemos venido a buscar una palabra de parte de Dios. Y por eso sabemos que vamos a entregarle nuestro corazón a Él. Vuelvo a repetir. Tal vez llevamos años en el camino del Señor. Pero no es por antigüedad. Tenemos que volvernos a Él de corazón. Y si fallamos, arrepentirnos de corazón. Y si hemos estado apartados, regresar a casa arrepentidos de corazón. Que no sea algo emocional. Porque si es algo emocional, va a durar hoy, mañana o estos tres días. Y el lunes va a volver todo a la normalidad. Pero nosotros tenemos que salir de estos tres días distintos. Con un corazón gozoso. Con un corazón alegre. Sabiendo que hemos escuchado palabra. Y que la semilla cayó en buena tierra. Vamos a leer ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 15. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a Él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Acá está la palabra que les mencionaba. Que es pisoteada, pisada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra. Y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra. Y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decían a gran voz. El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos me preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y Él les dijo, Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó en tres pinos. Estos son los que oyen. Pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas. Y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra. Estos son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída. Y dan fruto con perseverancia. Guau, ya estoy transpirando. Perdón que me voy a desabrigar. Vieron que la palabra que usted recibe cada día no es cualquier cosa. Es una semilla. Y una semilla que tiene que caer en buena tierra. Y quién es el, los que traen la semilla. Cada una de las personas que Dios usa para traer esa semilla. Para traer esa palabra. Sabe que el diablo es muy astuto. No tenemos que menospreciarlo. Es limitado. Pero es muy astuto. Y no pensemos que con nuestras fuerzas podemos hacerle frente. Porque nosotros primero tenemos que llenarnos del Señor. Para después poder resistirlo. Y que después Él huya de nosotros. Pero primero tenemos que llenarnos de Él. Primero tenemos que recibir la semilla. Primero tenemos que dejar de distraernos en el culto. Porque esto es lo que hace el diablo. Fíjense que hay personas que en el momento que se está predicando siempre o les suena el celular. O están escuchando. Porque fíjense que ahí, ahí leíamos en el versículo 4. Juntándose una gran multitud. El Señor esperó que se junte una gran multitud. Era importante esto. Que el Señor tenía para enseñar. Era importante lo que el Señor iba a impartir. Esperó que se junte una gran multitud. No sé cuántos. Hoy no somos una gran multitud. Pero somos varios. Y todos me están mirando y están escuchando. Pero todos los corazones no están iguales. Y hoy no podemos dejar que la semilla siga siendo pisoteada. Estos tres días tienen que arrancar de esta manera. Recibiendo la semilla en buena tierra. Dejando que el Señor remueva lo viejo. Rompa el corazón y lo haga de vuelta si es necesario. Por ahí el corazón está ya hecho de piedra. Entonces escucho, escucho, cuántos sermones, cuánta palabra he escuchado y no veo cambios. Y no vamos a ver cambios hasta que la semilla no caiga en buena tierra. Por eso la palabra corazón se repite más de 800 veces en la Biblia. Y por eso esta enseñanza de Jesús se dio ante una gran multitud. Y por eso esta enseñanza de cuatro de los evangelios se repite en tres. Entonces, esto es muy importante, Iglesia, para que de acá en adelante las cosas sean diferentes. Ayer les daba el ejemplo a los chicos que ahí dice la palabra del Señor. El justo florecerá como qué? Como la palmera. Usted fíjese si algún viento va a tirar abajo una palmera. ¿Por qué? Porque tiene buenas raíces, está bien agarrada, está firme. Es mentira que si nosotros entregamos nuestro corazón a Dios no vamos a tener problemas. Es mentira eso. Si el Señor nunca dijo eso. Sí que vamos a tener problemas. Pero tenemos que seguir adelante. Firmes como la palmera. Pero para llegar a eso lo primero es que el terreno esté fértil. Y que no le dejemos entrar a aquel que viene a pisotear la semilla. Porque él sabe que al pisotearla la semilla no crece. Y acá los pastores son de, veo que en el Facebook suben, son de plantar. Váyale a pisar al pastor José los tomates. Los saca volando. Miren, acá recién tiene unas semillas de algo. Si usted me las pisa no van a crecer. Por eso en el campo ponen ahí los espantapájaros. Para que no vengan las aves y coman las semillas. Fíjese que el diablo no solo quiere pisar sino que envía las aves para que se la coman. Él no quiere bajo ningún motivo que las semillas caigan en buena tierra. Él no quiere que nuestro corazón sea sano. Él quiere que nuestro corazón siga enfermo. Él quiere que nuestro corazón siga atesorando falta de perdón. Él quiere que nuestro corazón siga ahí, siendo propiedad de él. Donde él puede entrar y hacer desastres. Pero hoy vamos a dejar que eso cambie. La semilla no puede caer junto al camino. Porque esas personas reciben también la palabra con gozo. Pero no echan raíces. Entonces se van y ante la primera prueba, ante el primer viento que sopla, ya no aparecen más en la iglesia. Y por ahí los pastores lo llaman. Y no tengo tiempo. Y ahora trabajo 12 horas por día. Y pero viniste a pedir oración por trabajo y ahora no venís más. Y levantó las manos y lloró. Y se arrodilló. Cayó junto al camino. Otros tal vez caigan entre las piedras. Está tan duro el corazón. Se ha endurecido tanto. Por ahí usted dice, ¿y usted por qué no pasó lo que yo pasé? Pero el Señor sabe lo que pasamos. Y no hay corazón duro que no pueda ser ablandado por el Espíritu Santo. Por eso nosotros si sentimos que nuestro corazón está endurecido. Si hace rato por ahí que no lloramos en la presencia del Señor. Que hoy sea ese día. No tengamos vergüenza. Si tenemos necesidad de gritar, Señor, no doy más. Hoy es el día. Dejemos que ese corazón duro sea roto por el Señor. Dejemos que Él entre a examinar lo más profundo de nuestro corazón. Para que Él saque todo lo que tenga que sacar. No tenemos que guardar cosas que a nosotros nos hacen mal. Las cosas que nos han hecho y nos han lastimado seguramente no las vamos a olvidar. Pero si nos vamos a acordar y ya no nos va a doler. Eso significa que hemos perdonado. Que Dios ha sanado. ¿Sabe que una vez escuchaba el testimonio de un pastor? Que Él, ya estando en el camino del Señor, algunos chicos malos de ahí de su barrio, con los cuales Él paraba antes. Mataron a su hijo. Y sabe que Él era una persona, como se dice en el barrio, pesada. Y cuando empezó a buscar, porque Él sabía quién había sido el que había disparado contra su hijo. Este se escondió. No quería saber nada, porque Él no sabía que esta persona había cambiado, que Él había entregado su corazón a Cristo. Y el otro pensaba que lo estaba buscando para masijarlo. Y no había forma, lo buscó por todos lados, hasta que un día lo encontró. Y sabe que le suplicaba de rodillas que no lo matara, esperando que él sacara un arma. Pero este pastor le dijo, no vengo a matarte. Vengo a decirte que te perdono. Porque sé que hiciste eso, porque tu corazón necesita ser curado. Necesita tu corazón abrirse para que entre el Espíritu Santo. Y dice este pastor que el otro levantó los ojos y no entendía nada. Pero se quebrantó de tal manera que entregó su vida a Cristo. Y ese es uno de sus copastores hoy. Ustedes, los que son padres, pónganse en el lugar de ese pastor. Que alguien mate a su hijo. ¿Qué haríamos nosotros? No me respondan. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Sabe qué? El Señor aún en esa ocasión nos manda a perdonar. Pero eso sabe quién lo puede hacer. Un corazón que ha sido renovado. Porque este pastor tranquilamente podría haberse vengado. Pero cómo seguía adelante, ministrando personas. Y él sabía que su hijo fue salvo. Porque su hijo también había aceptado a Cristo. Fíjese qué tremendo. Mire lo que hace Dios a través de una vida cuando un corazón es quebrantado. Y hay una canción que cantamos. Quebranta mi corazón. Y eso es lo que hoy tenemos que anhelar. Tenemos que anhelar que el Señor quebrante nuestro corazón. Si hemos fallado, Él nos perdona. Pero nosotros también tenemos que perdonar. Porque la falta de perdón endurece el corazón. La falta de perdón entristece el corazón. Y acuérdese que para ver a Dios, tenemos que tener el corazón limpio. No puede caer la semilla entre espinos. Estamos ahí, gozosos. Queremos predicar. Pastor, póngame a hacer algo en la iglesia. Pero después salgo y empiezo a ver que me empiezo a afanar por tener un mejor trabajo. Que no está mal. Empiezo a afanarme por lo material. Empiezo a anhelar todo lo que el mundo me ofrece. Y la semilla se ahoga. Porque no es que hoy yo recibo la semilla y listo, ya está. La semilla hay que regarla diariamente. Hay que cuidarla. Y de qué forma la regamos, de qué forma la cuidamos. Leyendo su palabra. Orando. Buscando del Señor. Subiendo un escalón cada día. Señor, me volví a equivocar en lo mismo. Pero me voy a esforzar más mañana para no volver a tropezar con lo mismo. No nos afaremos por las cosas del mundo. Lo primero que tenemos que buscar es lo de arriba. Las cosas del reino. Todo lo demás viene por añadidura. Amén. Amén. Salud. Salud. Auto. Casa. Ropa. Zapatos. Lo que quiera. Todo lo demás. Primero Dios. Y después todo lo demás viene solo. Ahí en Deuteronomio 28 dice las bendiciones por ser obedientes y las causas que trae la desobediencia. Después en su casa léalos, si se acuerda, Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones nos van a seguir si nosotros somos obedientes. Solo tenemos que creer, solo tenemos que anhelar que en este arranque de estos tres días, no sean tres días más. A lo mejor hoy no vemos a esa persona que invitamos. Bueno, no nos desanimemos. No dejemos que la tristeza invada nuestro corazón. A lo mejor hay frustración en nuestro corazón. A lo mejor nos sentimos que, ¿qué puedo hacer yo para Dios? Si usted supiera lo que yo hice, bueno, hoy el Señor te da una nueva oportunidad. Ahí, leyendo en Primera de Samuel, a mí me impactó mucho. Y sabe que hoy lo volví a leer cuando David es ungido para reemplazar a Saúl. La hermosa palabra. Porque nadie lo tuvo en cuenta. Pasaron sus siete hermanos primero. Y Dios le decía a Samuel, este no es, este tampoco. Siete pasaron. Tal vez de los que pasaron, en lo que respecta a la visión física, hubieran sido, he estado mejor que David. Por ahí hubieran sido más, más musculosos. Este le veo más pasta para eso. Pero Dios no miraba lo que mira el hombre. Dios iba a ver el corazón, lo mismo que hoy. Dios mira el corazón. Y Samuel preguntó, ¿no tenés más hijos? Ahí salió. Ah, sí, el menor, que está allá en el fondo. A lo mejor vos te sentís de la misma manera. ¿Quién va a poner sus ojos en mí para que haga algo? Dios puso sus ojos en vos. Dios, porque él está mirando ahora mismo tu corazón. Y si viene todo David, ahí le dijo, agarrá el cuerno del aceite y un giro porque es este. Ni su papá hubiera pensado que iba a ser David. Y ni hablemos cuando se plantó ahí con el gigante. ¿Pero van a dejar que este incircunciso filisteo siga burlándose del pueblo de Dios? ¿Vamos a dejar que el diablo se siga riendo en nuestras caras? Y no son con las armas que nos provee el mundo. Porque Saúl le dio las armas. Pero David le dijo, sacame esto porque yo esto no, con esto no vale. Voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Con las técnicas que Dios te dé. De esa manera, el gigante va a caer. Ese gigante que está oprimiendo tu corazón va a caer con las técnicas y las estrategias que Dios te dé. Con una sola piedra, una sola palabra que salga de tu boca de parte de Dios, el gigante va a caer. El gigante va a dejar de pisotear tus semillas. El gigante va a dejar de ir a pisotear lo que Dios te da. Depende de cada uno de nosotros. A lo mejor en alguno de estos terrenos nos encontramos hoy, al costado del camino, entre piedras, entre espinos. Pero la semilla tiene que caer en buena tierra, para que vos comiences a dar fruto. Y el Señor quiere trabajar primero, no en el fruto, en el árbol. Y el árbol es tu corazón y es mi corazón. Porque si el árbol está sano y está con raíces, el fruto va a ser bueno. Porque de un árbol bueno no van a salir frutos malos. Y de un árbol malo no van a salir frutos buenos. Entonces el Señor lo primero que quiere hacer en esta noche es ir al árbol, ir al corazón. Yo le voy a pedir a los músicos que nos ministren con una adoración. Mire que nos vamos a tomar bastante tiempo para orar y para buscar del Señor. Porque este tiempo y este día no vuelven. Y el árbol tiene que ser un árbol fructífero, un árbol que dé buenos frutos. Aún las dos criaturas que están acá están recibiendo palabra del Señor. Porque están escuchando. Así que el corazón de estos dos hermosos nenes también están recibiendo palabra de vida. Y la palabra que vos recibas va a ser causa de bendición para los que te rodean. A lo mejor en tu corazón hoy sentís frustración. Sentís hasta ganas de morirte. Pero hoy le vamos a poner límites al diablo. Hasta acá llegaste. No vas a venir a pisotear más la tierra. Porque mi corazón es propiedad del Espíritu Santo. Vamos a buscar al Señor. Acordate que el Señor quiere tu corazón. Quiere mi corazón. Y Él ahora está mirando tu corazón. Y Él ve si hay tristeza. Si hay deseos de morir. Si hay ganas de no continuar. Dejá que el Señor saque todo eso de tu corazón. Dejá que el corazón de piedra. El Señor lo rompa. Y haga un corazón nuevo. Poderoso Dios. No dejes que el diablo pisotee la semilla. Dejá que el Espíritu Santo corra como ríos de agua viva en tu corazón. Esta es la primer noche de tres noches de milagros. Así como el agua viva en tu corazón. De tres noches de poder. Cuando Dios te cuelga. De tres noches de unción. Un millado y vacío. Ahí está llegando el Espíritu Santo a tu corazón. Que llenará. Paciátele todo lo viejo. Sí, Señor. Poderoso Dios. Espíritu Santo. Él quiere tu corazón. Decirle, Señor, te entrego mi corazón. Si necesitas arrodillarte a celo. Si necesitas gritar a celo. Pero no te vayas de la misma manera como viniste. El Señor entra a tu corazón. Para hacerte libre. Él te perdona. Corazones quebrantados. Corazones quebrantados. Corazones renovados. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena de maldición. Corazones que comienzan a recibir sanidad. Corazones quebrantados. Corazones quebrantan. Sí, Señor. Sí, Señor. corazón, para que no caiga al costado del camino para que no venga el diablo y te la robe Dios te quiere levantar con un propósito gloria a su nombre al que se humille Dios lo va a levantar pedirle perdón a Dios y Él te da una nueva oportunidad pero pedirle perdón de corazón al que se humille Dios lo levanta poderoso Dios poderoso Dios santo santo poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios si esperas pacientemente va a llegar la respuesta a tu vida vamos a orar por los enfermos creyendo que los enfermos van a ser sanos en el nombre de Jesús si vos tenés un problema físico la restauración empieza de adentro hacia afuera si tu corazón es restaurado vas a ser sanos físicamente de un corazón sano van a la vida por eso el Señor dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de Él van a la vida en el nombre de Jesús hoy vas a recibir palabra de vida palabra de restauración palabra de liberación para ti más como tú levanta mi corazón levanta mi vida te entrego mi amor en el nombre de Jesús a ti en el cielo a tu corazón y la luz será tu Dios al objetivo de los pies el fuego de todo esencial en su corazón de una manera sobre la libertad de una manera que de un padre de hombre que de su vida te entrego mi amor y de tu gracia afuera padre de hombre que de Jesús saca todo el peso de sus ojos y de tu gracia afuera toda la tristeza pero no todo aquello que de Dios se va poniendo en su vida llévatelo para mí en el nombre de Jesús para que crezca en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús para que crezca en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor quebranta su corazón Padre quebranta su corazón Señor Padre de Jesús arde su corazón a tus pies de una manera sobrenatural me coloque en el nombre de Jesús ese lugar de mi seguridad guarda su corazón Padre donde nadie me puede enseñar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a través de su vida te perdonaste te acercaste a tu vencedor me levantaste en el nombre de Jesús no hay lugar para que crezca no hay lugar para que crezca Espalda en tus pies 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 A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que es todo. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie puede ser me arrojado. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, que después te haré lo que es todo. No hay lugar más alto. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. 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 Me perdonaste, me acercaste a tu presencia.